Voy a mostrar unos ejercicios para hacer en la casa. Lo único que vamos a necesitar en estas actividades que voy a mostrar, como máximo es una colchoneta si tenemos, o alguna base acolchonada, una frazada, una toalla, algo que sea un poco cómodo para el apoyo de rodillas o de la espalda. Podemos hacer una breve entradita en calor, movilizando cada zona del cuerpo que vamos a entrenar. Como voy a empezar con las piernas, recomiendo siempre que hagamos un poquito de movilidad. Entonces vamos a movilizar un poco la zona de caderas con elevaciones de piernas con rodillas flexionadas. Bien, eso lo tenemos que hacer por un tiempo aproximado de un minuto, dos y repetir. Una variante un poco más difícil, también lo puedo hacer controlándome con el tiempo, o si no entre 10 o 20 repeticiones, puede ser desde una posición de arrodillado, lanzo una pierna al frente, piso, rodilla flexionada, voy arriba sobre una pierna. Bajo con cuidado, repito, pero del otro lado. Piso, pie izquierdo, arriba, extensión. Bueno, esos son ejercicios que se pueden hacer, como decía, para la parte de pierna, lo que es el tren inferior. Ahora, si lo llevamos a los brazos, también siempre, como decía hoy, recomiendo la movilidad. Si voy a trabajar los músculos como los pectorales o los brazos, recomiendo hacer por un tiempo de entre un minuto y tres, por lo menos, un poquito de movilidad. Todo lo que sea, elevaciones frontales, con un brazo, con el otro, con los dos, elevaciones laterales, balanceos, circunducciones, con un brazo, con el otro, cambiar el sentido de los movimientos, repetir eso algunas veces. Bien, después de una entradita en calor, lo que podemos hacer también, al igual que los ejercicios anteriores, me puedo controlar un tiempo de entre 30 segundos y un minuto, o entre 10 o 20 repeticiones como máximo. Si lo quiero hacer un poquito más difícil, se puede hacer lo mismo, pero desde una posición de rodillas arriba. La respiración es inhalar cuando bajo, exhalar cuando subo. Inhalo y exhalar. Lo que puedo hacer es agregarle rotaciones al tronco o movimientos de brazos desde la última posición que marcamos. Por ejemplo, una flexión de los brazos, una extensión y una rotación del tronco a un lado, el apoyo de la mano, repito, elevo la rotación del tronco. También se puede hacer con elevaciones de brazos. ¿Sí? Muy bien. Todo esto suponiendo que considere que tengo la capacidad de hacerlo, porque ya son posturas un poco más difíciles, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya servido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!